Ciencia 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 Sin causa Con ti eres Ahora No eres distancia Segunda Segunda La Palabra de Bogotá Mi libertad de eso me da soñar No me da soñar por ti Uteno un sal Oteno un cariño Por sorriso Hasta en solida Tem Sipa su soñar So tabián Mata' se ganase Para Se sabe pa' lo Te lo inia pa' lo A in solida Me a ocio A in solida Tem sino soñar So tabián Yata' se ganase Señoras y dulcesa de la luz de la luz de la luz Ay, soy la luz de la luz Ay, soy la luz de la luz No hay nada que me aportar Un tiempo que no te sabe Dejar a un texto de cariño No puedo decir Hay soledad Si no hay soledad Solo te voy a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!